En la cocina todo lindo para empezar Las recetas deliciosas te las voy a mostrar Sabores únicos que te van a sorprender Con cada bocado te voy a conquistar Ingredientes frescos llenos de sabor Sazón y pasión en cada preparación Con mis manos expertas todo se sazonan En mi cocina el sabor se desmonta Deliciosas recetas te voy a enseñar Con amor y sabor te voy a conquistar En mi cocina el placer vas a encontrar Ven a cocinar y juntos vamos a brillar Deliciosas recetas te voy a enseñar Con amor y sabor te voy a conquistar En mi cocina el placer vas a encontrar Ven a cocinar y juntos vamos a brillar Ven a cocinar y juntos vamos a brillar